¡Supérate con el Saber 2.0! En su recta final tiene información muy importante para todos. ¡Mucha atención! Las pruebas de octubre ya están programadas. El 13, tercer grado. El 14, quinto. El 15, séptimo. Y el 16 serán noveno y once. Recuerden, para los que las presentan online estarán disponibles a partir de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde cada día respectivamente. Y para los que las realicen offline quedarán habilitadas en la página el 12 de octubre después de las 6 pm. ¡No lo olviden! Los resultados se recibirán únicamente hasta el 19 de octubre de 2015 hasta las 6 de la tarde. ¡Continúa participando! ¡Esta es tu oportunidad de llegar muy lejos!